Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Iplix de Santiago de Chile 2018-2019 de Fórmula E. Bueno, como sabemos este fin de semana vuelve a Santiago de Chile la Fórmula E y bueno, como sabemos, como ya sabemos, ya no se va a disputar en el Parque Forestal, sino que va a ser, como yo ya lo dije, en el Parque O'Higgins. Y bueno, como siempre, el auspiciador de este evento es la compañía minera Antofagasta Minerals y bueno, además, como sabemos, el canal local Canal 13, la cadena televisiva local Canal 13, será la que va a transmitir para todo el país la Fórmula E acá en Santiago de Chile. Y bueno, también como sabemos, debutarán este mismo fin de semana acá en Santiago de Chile los nuevos autos de segunda generación de la Fórmula E. Que bueno, como ya sabemos, ya no hacen, y una de las grandes ventajas de estos autos es que ya no hacen cambio de monoplaza, sino que tienen una batería más grande que hacen que los autos duren toda una carrera. Y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera. Estoy muy ansioso por asistir por segunda vez al E-Prix de Santiago de Chile. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chao.